Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy vamos a analizar una verdadera joya. Vamos a analizar un portátil que en el tamaño de un poco más de un iPad incluye todo lo necesario para tener un portátil completo. Destaca por su diseño, por su potencia, por su versatilidad. Ahora sí, también tiene sus contras. Vamos a analizar el MacBook de 12 pulgadas del año 2015. No os lo perdáis. Vamos a comenzar hablando del diseño de este MacBook de 12 pulgadas del año 2015. La verdad es que, por fuera, nos parece el típico MacBook Air de 11 pulgadas. La mayor diferencia a nivel estético es que la manzana que se ha llevado iluminando estos últimos años ya no lo hace. En el mismo tamaño de un modelo de 11 pulgadas, Apple ha sabido colocar una pantalla de 12 pulgadas con un acapado de aluminio de una sola pieza, con un peso de 920 gramos y un grosor que como máximo se va a 13 milímetros. Estas cifras hacen que este equipo sea una comodidad enorme para llevarlo siempre con nosotros. El nuevo MacBook recoge los tres colores que ya forman base de los modelos de iPhone y iPad. El plateado clásico se acompaña de un sorprendente dorado y de un gris espacial, que es muy acertado y bonito. Lo que pasa es que a nosotros nos ha gustado más la unidad en dorado, que es la que estamos analizando. ¿Y qué decir de la pantalla? Aunque no prescinde completamente de los marcos, la pantalla ocupa casi toda la superficie del nuevo MacBook. Es un panel IPS de 12 pulgadas al que Apple ha reducido mucho el grosor consiguiendo en ese proceso mejorar el consumo en un 30%. El panel IPS es retina gracias a su resolución de 2304 x 1440 píxeles, lo que nos deja una densidad de 226 ppp. Es un formato de 16 décimos que le sienta muy bien. Nos parece muy importante resaltar la reproducción del color, el contraste o el nivel de brillo, que crece hasta casi alcanzar los 350 nits, permitiendo una correcta visibilidad en exteriores. Los ángulos de visión también son completos y, en general, esta pantalla representa un santo de calidad absoluto respecto a lo que hasta ahora ofrecía el portátil más ligero de Apple, el Air. Al analizar el teclado nos encontramos el primer problema de este nuevo MacBook. El teclado ocupa todo el espacio posible en el diseño del equipo. Es completo. Cambia la configuración de tamaño de algunas teclas a las que es fácil acostumbrarse, pero lo más importante es que las teclas son más grandes. Sorprende bastante tener este teclado en un equipo de pantalla de 12 pulgadas. Para conseguirlo, Apple ha realizado varios cambios. Para empezar, se ha aumentado la anchura de las teclas, quedando todas más pegadas. La combinación de estas dos decisiones ha sido acertada, pero nos costará bastante acostumbrarnos a escribir con este teclado, sobre todo si luego simultaneamos con otro tipo de teclados. Con lo que sí ha acertado Apple en este portátil es con su trackpad, denominado Force Touch. Elimina la respuesta física pura al hacer clic para sustituirlo por una respuesta que varía dependiendo de la intensidad con la que pulsemos este trackpad. El encargado de controlar la respuesta es el sistema operativo. Las ventajas son muchas, empezando porque la respuesta o funcionamiento no depende de dónde pulsemos en el trackpad. Otro de los importantes contras de este portátil es que sólo viene con un único puerto, en este caso tipo C. ¿Podremos, por ejemplo, conectar una pantalla externa? Por supuesto, para eso está este puerto. Pero entonces nos tendremos que olvidar de tenerlo conectado a la alimentación y de conectar periférico alguno vía USB, ni tampoco recargar nuestro smartphone o conectar una memoria USB. Para ello necesitaremos periféricos, periféricos que al final del vídeo analizaré. Vamos a hablar de la batería. Aquí Apple ha hecho un esfuerzo titánico para que prácticamente la mayoría de lo que va dentro del portátil sea batería, menos lo que está destinado al procesador, memoria interna y el resto de componentes. Al nivel tecnológico es una maravilla. Eso sí, Apple nos dice que su autonomía andará sobre las 9 horas, algo que no es bastante cierto, y que sí que estaría de todos modos por debajo de las horas que nos tiene acostumbrado Apple con sus Air. Y vamos a hablar del procesador. La elección del Core M, aunque parezca un paso atrás en cuanto a los procesadores, también tiene sus ventajas. La más evidente es la flexibilidad que da los fabricantes para crear diseños pequeños, delgados y ligeros, así como para prescindir de ventiladores y dejar toda la refrigeración a la carcasa. Tenemos dos posibles elecciones de doble núcleo, a 1,1 o a 1,2 GHz, aunque con Turbo Boss de hasta 2,4 y 2,6 GHz respectivamente. Otra ventaja de un Core M en el interior es que sin ventiladores el funcionamiento de este portátil es igual de ruidoso que una tablet o un smartphone, que también llevan memoria SSD. Es decir, prácticamente nada que nos diga que el ordenador está encendido. Y para finalizar vamos a repasar un poco las características técnicas de este MacBook de 12 pulgadas del año 2015. La pantalla, como os decía antes, 12 pulgadas IPS con relación de aspecto 16 décimos. El procesador, un Intel Core M a 1,1 o a 1,2 GHz. Memoria RAM, 8 GB. Una gráfica Intel HD 5300. El almacenamiento, que va desde 256 a 512 GB SSD. La cámara tiene una FaceTime de 480p y sus dimensiones son de 280x196 y va en grosor desde 3 hasta 13,1 milímetros. Su peso, ridículo, 920 gramos. La gama de precios va, en función de la configuración, desde 1.449 a 1.799 euros. Y como os decía, una de las mayores pegas que tiene este portátil es su único puerto USB 3.1 tipo C. Para ello vamos a tener que adquirir algunos periféricos que nos ayuden a poder convivir con los sistemas antiguos. En este caso, el primer periférico interesante sería este, que es un conversor de USB 2 o 3.0 a USB 3.1 tipo C para poder utilizar todos nuestros periféricos memorias USB antiguas. Otro periférico interesante, porque en este caso, si enchufamos este al puerto, no podremos cargar el portátil, sería este otro, que ya nos trae dos puertos USB del estilo tradicional y además un puerto tipo C que nos permitirá, a la vez que estamos utilizando estos puertos, cargar el portátil. Y por último, que ya lo he analizado en el canal, una memoria, os dejo aquí arriba la tarjeta, una memoria USB que por un lado tiene el tradicional 3.0 y por el otro lado tiene el nuevo estándar tipo C para poder sacarle todo el partido a esta memoria y poder pasar datos desde nuestro nuevo portátil a los equipos antiguos. Y bien amigos, hasta aquí llega la video review del MacBook de 12 pulgadas del año 2015. Es decir, que Apple ha conseguido un producto casi redondo con un diseño auténticamente espectacular, unas dimensiones de lujo, un peso escasísimo y una pantalla retina realmente prácticamente insuperable. Ahora sí, hay dos contras que lo lastran muchísimo, que es la inclusión del único puerto tipo C que nos molestará bastante, como ya os he explicado en la review, y el teclado que lo han expandido y que es difícil, digamos, su curva de aprendizaje. Yo que llevo utilizándolo más o menos un mes y medio, ya me he hecho a él, pero al principio costaba mucho no equivocarse. Aún así, un portátil más que recomendable. Y como siempre os digo, si os ha gustado este video, por favor, no dudéis darle al like para ayudarnos a difundir esta comunidad. Que os suscribáis a nuestro canal para estar al oro de todos los videos que publicamos y que nos sigáis en el Twitter, que os lo dejo aquí abajo, que cada vez somos más seguidores, donde os iré poniendo todos los videotutoriales y todas las videoreviews que vaya colgando en YouTube. Y sin más, os emplazo para la siguiente videoreview o videotutorial. ¡Hasta pronto, amigos!